En Corea del Sur el servicio militar es algo obligatorio entre los hombres de 18 años y 28 Los idols y actores no son una excepción Estas personas tienen que servir alrededor de 24 meses Los actores que entran en el servicio militar de este año son Song Kang es uno de los actores que entran en el servicio militar de este año Se lo conoce como el chico Netflix Ha protagonizado varios dramas como Neverless, Love Alarm, Navilera, entre otros Nan Ho Kyu es otro actor, este año en febrero cumplió 28 años Él también está en edad límite que el gobierno subcoreano exige para enlistarse en sus filas Fue actor del drama 25-21 y Start Up, entre otras series Kang Tae-ho también se alista en las filas del servicio militar de este año El 20 de junio cumplió 28 años Uno de sus principales dramas y exitoso fue La Extraordinaria Abogada Wu También participó en Run On, entre otras series que se encuentran en la plataforma de Netflix